El final y definitivo ya han comenzado extraoficialmente contactos detrás de las bambalinas para ver qué coalición formaría Netanyahu. Y es indudable que no tendrá especial dificultad en armar esa coalición de gobierno. 31 de los 120 escaños del parlamento los consiguió en Likud en las elecciones ala a Knesset, parlamento, pudiendo aliarse con 24 escaños del bloco religioso, luego un partido de inmigrantes que tiene entre 6 y 7 y ya así casi tiene más de la mitad más uno. Una amplia coalición y hay quienes dicen que quizá también puede ser un gobierno de unidad nacional. La fórmula tan mencionada en Israel podría incluir al partido laborista del hoy primer ministro Simón Pérez. Pero si bien Netanyahu hablaba en favor de dicha fórmula durante la campaña electoral, Simón Pérez se oponía terminantemente a servir en un gobierno bajo opinión de Netanyahu. La pregunta es si Simón Pérez seguirá dictando, dirigiendo los caminos del laborismo como para impedir el acoplarse a un gobierno de unidad nacional, o si algunas figuras del laborismo, por ejemplo el canciller Eur Barak, pudieran en forma independiente sumarse a un gobierno de ese tipo y allanar las diferencias que hoy parecen abismales entre una parte del pueblo y la otra. Informo Canaveris para América 2 y CBN. Gracias por ver el video.